esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal y taty cantoral toma la decisión más difícil y anuncia su divorcio dos días después de san valentín pasó lo inevitable y así lo confirma la tarde de este viernes 16 de febrero la actriz y taty cantoral dio un anuncio importante al público a través de un mensaje en sus redes sociales pues pasó lo inevitable dos días después de san valentín y reveló que se va a divorciar y taty compartió el mensaje en su cuenta de twitter donde se sinceró sobre lo que está pasando en estos momentos con mucha interés y honestidad quiero comunicar a toda la gente que a lo largo de mi carrera me ha demostrado siempre su cariño que carlos y yo hemos decidido disolver nuestro matrimonio publicó la actriz para evitar rumores y suposiciones la actriz conoció a su marido carlos alberto cruz en 2007 y procreó a una niña con él pero en este tiempo enfrentaron altibajos en su relación y este viernes se hizo oficial su separación suscríbete para más vídeos a y a a a a a a CC por Antarctica Films Argentina